Este es Herdek, Bestias de Cristina Este es Herdek, Bestias de Cristina Este es Herdek, Bestias de Cristina Es bastante importante, bastante chulo, lo he estado trasteando un poquito, no lo domino a la perfección, pero dentro de lo que cabe Eso es cosa de la aplicación esa, no es que sea aplicación, es el mismo MasterDuel Lo que pasa que modificado para que no se pueda jugar online, solamente se pueda jugar offline Y está hecho por los mismos hackers que prácticamente han utilizado lo de los errores de conexión Prácticamente por los mismos El de los errores de conexión es uno y el otro es su socio Es como una especie de compañero Entonces, ha sacado este MasterDuel modificado Supongo, porque el dinero es lo que realmente lleva a la gente a hacer cosas así De esta clase Supongo que lo habrá sacado para que la gente le pregunte Y Herd, lo más seguro que le coja y le diga a esa gente Vale, si tú quieres el juego online con esta modificación Pues evidentemente te va a costar un dinero Y eso es lo que realmente hace esta gente, chicos O sea, sacar esta clase de modificaciones Destrozar realmente el juego Porque lo que están haciendo realmente es destrozar el juego Y la inmensa mayoría que les compra estas modificaciones Y el programa modificado que hace lo que son las trampas Pues... Pues eso, pues eso Lo que os he comentado Que no... Que no... Realmente esto no merece la pena Porque lo único que haces es perjudicar el juego Y te juegas tan bien que el día de mañana Si Konami encuentra una solución Pues como que todas tus cuentas estén baneadas Y toda la historia Este juego, pues evidentemente Al ser un juego offline No tiene ninguna cosa Simplemente lo bueno que tienes Es que tienes las cartas desbloqueadas Lo que es las cartas que... Que añadió Konami en la última actualización De 2 gigas y pico Porque, vuelvo a repetiroslo 2 gigas y pico da para mucho En un juego de Yu-Gi-Oh! Os lo digo directamente Por eso mismo todas estas cartas están ahora en oculto Y según vayan sacando actualizaciones Pues las irán liberando Las tienen directamente ahí Entonces, con lo cual Como podéis ver Todas salen en formato UR ¿Vale? Porque no tienen formato realmente No tienen formato Porque... Konami lo que hace No sé si sabréis que saca una actualización Cuando va a sacar nuevos sobres Nuevas cartas Nuevos estructurados Hay una especie de modificación ¿No? De 3 megas y pico Pues esos 3 megas es porque meten Empaquetan Las cartas que ya están dentro del juego Las empaquetan en una especie de sobre ¿Vale? ¿Vale? Y les cambian lo que son la rareza ¿Vale? Entonces con lo cual A lo mejor Tú imagínate A lo mejor esta carta Realmente no es URTZARARA ¿Vale? A lo mejor esta carta es súper rara Y a lo mejor esta carta Pues no es URTZARARA También es súper rara Lo que es a lo mejor URTZARARA Pues puede ser que sea Esta de aquí ¿Vale? Lo que es el dragón del arcoiris de cristal Y eso es como funciona Lo que es este... Esta aplicación Este... Master Duel modificado El cual Vuelvo a repetirlo Simplemente es buscarlo y ya está Lo que sí que no está Lo que sí que no está Este... Este modificación La podéis encontrar Pero no encontraréis Lo que son las cartas modificadas Eso está dentro del Discord De esta gente ¿Vale? Se lo reparten entre ellos Para probarlo y toda la historia Así que eso es lo único Que os puedo decir Sobre este... Master Duel modificado ¿Que yo lo apoyo? No, no lo apoyo para nada Yo esto por ejemplo No lo apoyo Simplemente lo utilizo Para hacer pruebas ¿Vale? Lo utilizo para hacer pruebas Ni más ni menos Pero no lo apoyo Nunca apoyaría este... Este juego ¿Perjudica al original? No No lo perjudica en nada Porque lo único que vuelvo a repetiroslo No se puede jugar con él A nivel competitivo No se puede hacer nada de nada Simplemente jugar en el modo solo Y probar los decks Que realmente están en el juego Cosa que viene bien Por ejemplo Si eres un YouTuber Que no te promociona Konami Ni hace nada Pues evidentemente Te viene bien Para autopromocionarte Tú mismo ¿Vale? Es lo único Espero que te haya quedado claro Miguel García Lo que es... Lo que es este... Realmente esto Y vamos a jugar Vamos a jugar Las bestias de cristal Vamos a probarlas un poquitín Yo las he jugado un poco Y la verdad es que Tienen sus buenos combos Y aquí pues... ¿Qué tenemos? Vale Pues aquí tenemos más o menos Una mano bastante decente Activamos un efecto Activamos el efecto de... Seleccionamos una carta Para añadir en la mano Añadimos a Pegaso Y añadimos también Y ponemos a lo que es Bestia de cristal dragón En lo que es la parte de... Zona de mágicas y trampas Vale Hasta ahí todo bien Activamos el efecto de... Bestia de cristal dragón Es como una herramienta de testeo Entonces exactamente Es como una especie de herramienta de testeo Compañero Vale Y con el efecto de lo del dragón Nos traemos Una bestia de cristal Al campo Y nos traemos a la mano A dragón del arco iris Vale Muy bien Hasta ahí De momento parece que está todo correcto Llamamos a... A Pegaso Importante Y... Traemos a otro Pegaso Vale Correcto Activamos el efecto de... De este bicho Que destruye una carta en el campo No destruyáis la de nivel 3 Puesto que nos va a hacer farta Una vez activado el efecto Nos traemos a... Esta cartita a la mano Vale Ok Pues una vez hecho esto Lo único que tenemos que hacer Es traer al ratoncito El ratoncito es esta carta Porque... Bueno, gatito Ratoncito Lo que queráis llamar Y automáticamente se activa El efecto de ratoncito Y invocamos Las dos bestias de cristal Al campo ¿Veis? ¿Veis qué fácil, chicos? ¿Veis qué fácil? A ver Nos traemos... No pongáis la de nivel 3 Puesto que lo vamos a necesitar Nos traemos a este Nos traemos a este Y ahora Directamente Cogemos Y nos traemos a Este men de aquí Activamos su efecto Y tiramos Otro más A lo que es El cementerio Sé que puede ser Un poquito lioso Para sobre todo Para la gente Que no nos entere Un poco de esto Pero bueno Dentro de lo que cabe Invoca de modo especial Desde el deck O cementerio Esto es lo único Esto es muy bueno Porque ahora por ejemplo Vuelvo a llamar a esta Activo el efecto Los llamo Y fijaros Que pedazo de campo Estoy montando En una sola jugada Chicos Con una sola jugada Las bestias de cristal Chicos Es alucinante Nos traemos a IP Enmascarada Vale Nos faltaría Uno más Uno más Se supone Fijaros la mano Con la mano Que me ha salido Chicos Las de cosas Que se pueden hacer Y eso Que vuelvo a repetir No lo domino Completamente Selecciona la carta Que quieres añadir A tu mano Y nos traemos Directamente Lo que es El campo Necrovalle Vale O sea Fijaros bien Y aún podemos hacer Nuestra invocación Normal Invocamos Normalmente Eh Que podemos hacer más Es que es alucinante Es que Es un sin parar De verdad Es un sin parar De hacer combos Pues Tan sencillo Como esto Uno Dos Tres Y cuatro Esta es la mano Que de momento Estoy dejando En el campo Vale Fijaros bien Fijaros bien En lo que El pedazo de combo Que acabo de hacer Con prácticamente Una sola carta Tenemos Tenemos Fijaros bien El campo Que acabo de dejar Chicos Fijaros bien El campo Que acabo de dejar ¿Eh? Acabo de dejar Eh Creo que son Un montón De negaciones Creo que son Seis negaciones Tenemos aquí Un monstruo Que tiene Once mil puntos De ataque Tenemos aquí La Ip Enmascarada Que luego Se puede fusionar Con Kerubini Y traer A Al cruzado A lo que es Al campo O al cruzado O O al Access code ¿Vale? Es tan fácil Como esto Y ahora Terminamos turno Con un monstruo De once mil puntos De ataque Sí señor Eso Esto Este es el poder Que tienen Las bestias de cristal Chicos Automáticamente Activo el efecto Y nos traemos A A Lo que es El cruzado Y le damos Una ventaja Brutal Si ya es Poderoso De por sí Encima le damos Inmunidad Prácticamente A todo Y esto Sería Prácticamente El pedazo De combo Que tenemos ¿Vale? Como podéis Daros cuenta No puede hacer nada Sinceramente No sé Hasta la misma Máquina ya Se queda Como diciendo Bueno vale Vale Pues nada Sabes Haz lo que te dé la gana Es increíble O sea Habéis visto el campo ¿No? Es alucinante Es que Es alucinante Es que no puede hacer nada Fijaros bien Incluso tengo el necroballe Tenemos el necroballe Tenemos a A palosa Tenemos a Ardagón del arcoiris Que solamente De un solo golpe De un solo golpe De un solo golpe Nos fundimos al adversario Que os habéis quedado con ganas Pues aquí tenéis más Podéis serviros Serrúis Subtitulado Es alucinante Es alucinante Gracias por ver el video